En una choza humilde Una madre está llorando Llora un hijo querido Ella lo está esperando Nadie sabe motivos Ni por qué la abandonó Quién sabe dónde esté Pero nunca regresó Su madre está llorando En silencio y dolor Quiere mirar a su hijo Ella pide al creador La miran en la iglesia De rodillas al creador Pidele a don milagro Ya no aguanta el dolor Como hay hijos ingratos No tienen compasión Dejan madres llorando Sin importar dolor Regresan ya muy tarde Cuando ella ya murió A llorar a su tumba Ya no tienen perdón A llorar a su tumba Ya no tienen perdón Muy bien Muy bien, ¿eh? Muy buenos salidos Gracias, gracias, Jorge Porque esta canción Bolero Me llegó Y yo dije Va a sonar Igual o más Que los demás boleros Que han sonado A la madre Porque es una letra Muy profunda Y yo sé Que a todo el mundo Le va a gustar Esta canción Que tú te has inspirado Al igual Te has inspirado Con ese gran talento Y ese potencial Y yo te lo dije Jorge Ahora sí Hiciste un bolero De los pesados Te lo dije Gracias, Francisco ¿Te gustó, Jorge? Muy bonita Muy bonita Gracias, Jorge